Si necesito una residencia antes de tiempo, y claro que hay pocas cosas especializadas por falta de inversión, me pueden mandar a una residencia de personas mayores normales. Sin embargo, si no veo los brazos, me vuelvo a quedar sin ellas. A los 65 años nos mandan a residencias de personas mayores, donde no nos conocen de nada. Hay sitios que no están especializados en sí y donde tenemos que inventar deseos lejos de nuestra familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!